El encuentro entre México-Japón en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol no dejó a nadie indiferente, y mucho menos al mejor béisbol de liga, que clasificó esta reunión como la mejor que se ha jugado en toda historia del campeonato es verticalidad gran despliegue técnico. En el artículo encontrado en su sitio web oficial, la MLB dijo el duelo de que Japón ganó 6 a 5 era un thriller de ida y vuelta tenía absolutamente todo. También destacó varios elementos mexicanos que brillaban al comienzo de la reunión, como Luis Urias y Bandy Arozarena. Sin embargo, los nombres del campeón del torneo, Japón, no se mantuvieron fuera escritura a MLB, especialmente cuando hablaron sobre reunión que vivió parte inferior séptima entrada, donde M japonesa, revivió, por Mazmaka Yashi de Medium. Finalmente, MLB no se perdió cuando habló sobre tramo final de la reunión, donde el equipo japonés arrebató triunfo del noveno mexicano gracias a incursión de su elemento estrella, Zoe Yotani. La ofensiva japonesa comenzó a través del elemento de Los Angeles Angels, quien pasó el cargo a Monikata Mirekami, quien fue responsable de poner los asiáticos en la final del turn a dos.